Este gran momento en mi vida artística porque así tiene que ser, ¿no? Anteriormente a lo mejor yo renegaba y todo, pero no era mi momento, entonces por eso es que las promesas no se cumplían. Ahora que están cumpliéndose, pues es que está pasando todo lo que estamos viendo. Una vida familiar, tengo mis dos hijos que me encanta estar con ellos y que me encanta atender y que no podría hacer una telenovela y estar con ellos y luego irme de gira, entonces sería un poco complicado, entonces estoy dedicada única y exclusivamente a mis conciertos. Gracias, Cristina. Gracias, grandes amigos, compañeros que quiero mucho. Con Pedro Fernández, pues tuve la oportunidad de participar en XETU, que gane el primer lugar y pues tenemos ahí como una historia, ¿no? Él alguna vez me fue a ver al Teatro Metropolitan, así es que aceptó, no tuvo fecha ese día y de verdad que fue algo memorable. Y con Eric, pues bueno, pues imagínate, fuimos como hermanos durante tres años y medio que yo estuve en el grupo y inmediatamente me dijo que sí, que claro que sí, y fue también un momento muy, muy emotivo, ¿no? Este, que vivimos todos en el auditorio y pues recordar esos conciertos de los ochentas con Dimiriche fue algo inolvidable para nosotros. Trabajando, superándome cada día más para entregar lo mejor de mí en cada disco, en cada concierto, pero sí fue una gran satisfacción, fue así como un descanso. Además, un día anterior tembló muy fuerte, yo estaba en el piso 17, me golpeé muy fuerte toda la parte derecha de mi cuerpo y como que eso me sirvió hasta cierto punto, o sea, sí tuve un susto muy grande, pero me sirvió como para relajarme mucho a la hora del concierto, ¿no? Y de verdad gozarlo y disfrutarlo y no sufrirlo, porque sí era importante, ¿no?, que lo disfrutara y que no lo sufriera, porque, y lo dije también esa noche, yo no sé cuántas veces o cuándo me vaya a parar nuevamente en este escenario tan importante, así es que esta noche lo voy a disfrutar, ¿no? Y este, hay planes, hay proyectos que seguramente se cumplirán, probablemente en noviembre vuelva a estar en el auditorio, cosa que me ilusiona muchísimo y, bueno, pues, ojalá, ojalá y se cumpla. He planeado, obviamente, que esta carrera, que mi carrera crezca y sea de verdad a nivel internacional. Hay una gran sorpresa que ahorita todavía no puedo adelantarles para el siguiente disco, pero yo creo que con el siguiente disco sí va a poder, este disco, tocar países importantes como España, como Italia, que tuve la oportunidad hace unos días, una semana, de hacer un dueto con Gigi D'Alessio, un cantante italiano famosísimo, importantísimo, guapísimo y, sobre todo, un gran músico y un gran, extraordinario ser humano. O sea, qué lindo se portó conmigo. Hicimos un dueto de una canción que se llama Un cuore melato, que es... ¿Qué? ¿Cariño mío o cómo? Este, bueno, corazón, no sé qué, ahorita te digo. Este, pero fue algo increíble el dueto, quedó muy bonito. Él vino a México a hacer su disco de primera fila y Cristian Castro hizo también un dueto con él y yo hice otro dueto con él. Así es que, pues, ahí vamos en ascenso, ¿verdad? Poco a poco, pero los pasos bien cimentados.